Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí Esto quiere decir que ya llegó la Navidad ¿Usted sabe qué día es hoy? Exactamente, hoy es domingo Ok, ya, recójase que me doy mucho horno que me muero Hola, mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal ¡Aplausos! En el día de hoy y como ya usted leyó en el título de este video Ya en mi casa llegó la Navidad Oficialmente tan pronto comienza noviembre En esta casa empieza la Navidad Y hoy ustedes y yo vamos a estar decorando el árbol de Navidad Que como usted verá ya Josué lo puso allí Y si ustedes quieren saber cuál va a ser el resultado final de ese árbol Pues mire, siéntese ahí, póngase cómodo Échase para atrás Trepe las patas Las dos por favor Y ahora sí, vamos a ver este video Una noche en Borinquen De la que nunca me he olvidado Una noche estoy yo en Borinquen Ok, ya, que me fatigo, me canso Bueno, ahí está el árbol Ahora sí, lo vamos a empezar a decorar Tengo un montón de bolitas Y de adornos bien bonitos Así que vamos a meter más ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tú haces aquí? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes la fecha que es? ¿Sí? Yo sé la fecha que es ¿Tú sabes cuándo es en Navidad? ¿Tú sabes cuándo es Nochebuena? ¿Tú sabes cuándo es Sargibi? Ajá ¿Tú sabes cuándo es despedida en años? Sí ¿Tú sabes cuánto falta para eso? Más o menos Estos son jibarerías A ti te sacaron de un monte allá en Lares De donde venimos todos Que éramos gente humilde Que éramos gente sencilla Y te han metido así en este apartamentito Y a ti se te ha dado una jibarería Esta es una ridiculezca, mi lix ¿Pero por qué? Pero como tú nena espera Ten paciencia Es pudriña la Biblia Donde dice que hay tiempo para todo Dice hay tiempo para reír Hay tiempo para nadar Hay tiempo para saltar Hay tiempo para montar el árbol de Navidad Estás cochido Comiéndome una menta Tú lo haces también Claro, no, 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 no Deja que yo te he visto a ti comiendo menta Ay, ya, déjame En el próximo que sale Por lo que te joga y te muere Bueno, te dejo aquí Tienes 15 minutos Para que me devuelva las luces estas Mira, pero es que Espérate Porque es que Josué Está en el mecánico Sí Entonces hay unas partes ¿Y qué hace Josué en el mecánico? Mi novio compró cajón nuevo Y está haciendo mucho blog de cajón No, porque le está haciendo El cambio de aceite y filtro Allí en el delay Comprando porquería Votando a chavos ¿Qué están mintiendo? Sí, se empezó a comprar cajón caro Y ahora es cambio así De filtro Ahí está, mira Que tiene que vender el hígado ¿Me puedes explicar ¿Qué es esto que me encontré? Ay, son un gubernamento de botitas Mira qué linda ¿Te gustan? Yo quisiera saber ¿Quién va a usar estas botas? Si es que tú le estás pensando Poner al hígado mío Estas botas Para que se le zancochen los dedos Que después Después los dedos Los pies Le van a parecer Pasas ¿Cómo tú vas a comprar eso? Con bebés Porque eso no es para él Eso es para el árbol Y yo te voy a decir una cosa Yo espero que tú no seas De esa gente Que guinda los zapatos Al bebé En el retrovisor Ay, claro que no Yo espero que no ¿Verdad? Con todo el respeto Al que guinda los zapatos En el retrovisor Pero yo te llego a ver a ti Con unos zapatos guindando En el retrovisor Yo no me vuelvo a montar contigo Ay, pues mejor Se los voy a poner Ay, espérate Me llegó un texto Ay, ¿quieres? Ay, mira Es que Josué me prestó Este gelo Que me llegan los textos ahí Ay, guau Qué fino eres Te voy a ponerle Estos asquitos Pero Josué te lo prestó De verdad O tú lo agarraste Yo lo vi allí Como él está en el mecánico Me lo puse Porque entonces Los textos que le llegan a él Yo se los leo a 15 Sí Sí Tuviera Que me piche Ni yo hago eso Eso te crees tú Yo te he visto A ti a las 4 de la mañana Yo te he visto a ti a las 4 de la mañana Cogiéndole el dedo gordo Y pegándose La celular Para que se le desbloquee Yo nunca en mi vida He hecho eso Ay, me pica el pie Eso es el maldito brillo este Tanto brillo Tanto brillo Mira, yo te vi A mí se me llega a dañar la cosa con brillo Tú me la vas a tener que lavar ¿Y ese brillo es de dónde? El infierno El mismo infierno Tú me puedes explicar ¿Qué es este erizo? Eso no es ningún erizo Eso es una estrella polar Mira, esto tú te lo puedes poner de pantalla Pones dos Para que hagas el ridículo por ahí Don't be fooled by the rocks that I have I'm still, I'm still Rami from the black I used to have a little Now I have a lot No matter where I come I know where I came from Jamilí, yo te voy a decir una cosa ¿Qué? Tú estás llenando mucho la parte frontal de este árbol Ajá Y tú no has puesto el ornamento más importante de este árbol ¿Cuál? El que es la estrella que dice Chef Caco, viste Ay, pero es que todos los años te la pongo Pues búscala Pero quizás este año Pues búscala Quizás este año Búscala, búscala, te la he hecho de arriba Te la pongo desde principal Caco, pero es que este año Búscala Este año Búscala Quizás no Búscala Ay, Caco Gracias, tan amable ella, ¿verdad? Ella es inobediente Muchas gracias Esto me trae tanto en memoria Que esto a mí me lo hicieron Para un camerino Cuando yo hacía shows privados Pero como ahora Josué se cree la estrellita La cosa más famosa del mundo Y me ha quitado el privilegio Porque todavía eso, mira Eso me aclaman para que yo vaya a las actividades Pero mira, esto me lo habían puesto a mí Nunca en la vida usted ha visto Ni haberá una estrella que diga Josué Comedito G, nunca Pero a mí me las hacían Respect de ranchi Que en español significa Respeten los jangos Miren vecinos Aquí Aquí estoy, aquí Miren Aquí ¿Qué hace usted? Mira Mira, esta ya hice chasca de ranchi Mira, mira esta Ahora me di cuenta yo Que tú te disfrazaste de cucaracha Para hacer esto ¿Cómo que haces cucaracha? Mira Yo no te había visto las antenas ¿Ah? No soy ninguna cucaracha Ya Halloween pasó Yo te he dicho a ti Que no te dejes confundir Con eso de disfraces De Halloween ¿Esto no es de Halloween? Yo te he dicho Que eso no le agrada ¿Esto no es de Halloween? Eso no le agrada Eso no le agrada ¿Esto no le agrada? Eso no le agrada ¿Esto no es de Halloween? ¿Ah? Esto es de Navidad Te disfrazaste de cucaracha Que buceo ¿Qué? ¿Qué? Este antes tenemos Un ornamento familiar Mira Bueno, no es familiar Porque aquí yo veo Que dice Toge González Y en ningún lado Dice viste Si fuese familiar Diría Familia Toge González Viste Viste Este también Es de nuestro bebecito precioso Ay, eso es cuando No se sabía el cerso Sí, viste Que te lo enviaron En Unicest Ahí está Ah, eso está bella Eso es cuando Cuando tengan una nena Ajá Que la pone ahora Caco, no empieces A desatar esas cosas Que después empiezan A preguntarme ¿Cuándo voy a tener la nena? Bueno, pues cuando A ustedes le ve la cara La gente no tiene que estar Preguntándotelo ¿No te lo van a mantener? Ellos te lo van a mantener ¿Para qué te lo estén preguntando? Hola gente Mi parque de mí Mira Caco Un cardenalito Ah ¿Tú has escuchado La canción del cardenalito? Ay sí, es tan bonita Que la canto Estando en la cruz Nuestro gedentor A sacarle espina Llega un pajarito Manchó su plumaje Con sangre de Cristo Y por eso es Jojo Y por eso es Jojo El cardenalito Eso es un embuste ¿Por qué? Esa canción es un embuste ¿Por qué? Porque eso de que De que manchó Las plumas Con la sangre Y se puso Jojo Es un embuste Eso es como un poquito Violento, ¿verdad? Eso es un embuste Esa canción No te dejes confundir No te dejes confundir No te dejes confundir No te dejes confundir Que no se me caiga Me arrepiento Haberla cantado Oye, Caco Pero la verdad Es que Muchas de las canciones De Navidad puertorriqueñas Son bien violentas ¿Tú has escuchado La del señor Que la esposa Le da con un palo? Caco Estaba pidiendo Perdón por cantar ¿Tú has escuchado La canción del señor Que su esposa Le da con un palo? Eso es violencia ¿Cómo dice la canción? María preguntó A Rafael Que donde estaba El dinero Que el cigalo Trabajando En todito El mes de enero Rafael ¿En serio La va a cantar completa ¿O vas a ir a la parte Del palo? No, pero para que me entiendo Porque este blog Va a durar nueve días Nena Dile a cantar el coro Y él decía Que los perdió Jugando el topo Y después dice Y una vieja Se reía Todavía no lo andas Con el palo Jamilí ¿Se te olvidó la canción? Que lo que me dió Ay, sí Ya me acuerde Ay, papá Ya me acuerde Quizás Esta es otra canción No Ajá ¿Qué dice? Pues la esposa Le preguntó Que el que había hecho Con los chavos Que se ganó En enero Y él dijo Que los votó Jugando Y ella dice Después dice Se le olvidó La canción ¿Me puedes decir La parte Donde la mujer Le da con el palo Al marido? No puedo ¿Por qué se volvió? ¿Qué? Ay, Virne Qué cosa fea esto Está feo Pues no lo pongas Sí, me voy a ponerlo Porque si lo pagaste Este es el problema tuyo Esto es lo mismo Que hace con el maquillaje Porque pasa gastando dinero Después no te gusta Y no lo usa Como si Como si José fuera Millonario Millonario Mira, ¿te acordaste De la canción? Sí, mira Dice Dice la canción Que él gastó Todo el dinero Yo solo he dicho Veinte veces jugando Y que ella le dio un palo Pero cántamela Rafael le replicó Los perdí jugando el topo Y enseguida Ella agarró Un palo Y le dio en el coco Y una vieja Se reía Se reía Se reía ¿Ves? Eso es violencia Tuviste cuarenta y cinco minutos Es que se me olvidó A mí la que me da pena Es la de la que se liga en el cura Ay, ¿cuál, cuál? Es un hombre de Dios ¿Cómo que una canción Que se liga en el cura? ¿Qué no has visto? Que dice, mamita Llego al obispón Llego al obispo Dejó Mamamita Si tú lo vienes Qué cosa bella Qué cosa mona Eso no es falta Respeto Es un hombre de Dios Es un ciervo Merece un respeto Esa no la podemos cantar Ese año Claro que no Nunca Nunca Pero mira Atrás tienes que morir Me estás haciendo trampas Pero si atrás No lo ve nadie Es a Milis No importa ¿Para qué vamos a perder trabajo? No importa No, mi tiempo es valioso Para estar poniendo bolas En sitios que nadie las va a ver Ustedes son ridículos Los doctores Me perdonan Mira para allá Qué cosa fea Ay, madre mía Señor Jesús Por eso es que los critican Y con jazón Por eso es que los montan Por eso es que los montan Y con jazón Mira para allá Claro, pero no digas eso Mira para allá Tanta cosa bonita Que se puede poner allá Una ollita Se puede poner un adorno así Un cucharón Algo bonito Fino Y un sombrero Mira para allá Mamamita No te olvides Sus beneficios Acuérdate de dónde Te sacó Ya casi estamos terminando Pero quería hablarles Sobre un producto Que compré El año pasado Yo los compré Pero creo que no les hablé Sobre esto Estos son unos palitos Que tú le pones Al árbol Y esto trae olor Son de la marca No sé Ustedes lo van a leer ahí Dice Sentsicles Que se yo El punto es que huele como si fuera Un árbol de Navidad De verdad Se los voy a enseñar Yo los compré en Walmart Y me costaron 6.48 Es esto que está aquí Y huele súper rico Y usted se lo pone en un árbol así En unas esquinas que casi no se noten Y ya Y todo el que entra Y dice ¡Ese árbol es de verdad! Bueno, si es de verdad Porque lo estás viendo No te lo estás imaginando Pero Le hace creer a la gente Que es un árbol natural Así que si les interesa Mira En Walmart lo compran Se los voy a enseñar aquí Ya que no les puedo decir el nombre Porque usted sabe Que el inglés mío es terrible Y esa jaqueta de letras Yo no la puedo leer Ya, Jamilín Lo poquito diviértelo Mucho enfado Ya me harté Me quiero ir de aquí Yo no quiero estar en la esquina Así que Yo voy a ir a estar allá Haciendo una cosa Cuando tú termines Me avisas para venir A preparar una receta Pero mira, Gago Espérate que todavía Me corté la alfombra Mira Tónde la alfombra Y ya Tráeme la alfombra Mira Tráeme Tráeme la alfombra ¡Esta es la alfombra! ¿Cómo que esta es la alfombra? Esto es una frisa ¡Esta no es ninguna frisa! Esto es una alfombrita bonita Que le compré Pero muchacha Es que tú vas a poner esto En el piso Esto es una cosa fina Esto lo cojo yo Me lo tiro por cuello Y me voy para Nueva York Esto es más fino De un meme ¡Mira para allá! Caca, te lo pusiste al revés Mira, imagínate yo Bonjour Namer Chimer 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 It's beginning to look a lot Like Christmas Miren, para la gente Que quieran saber Esta alfombra Yo la compré en Marshall Y me costó $29.99 Ah, esto es una porquería Ay, Dios mío, señor Si yo lo que quería Era cocinarlo Y Yo nunca en la vida Me he tenido que quitar Este cartero Yo duermo Y me baño con él Ay, claro que no Y ahora yo tengo que quitarme Me fue el flow por completo Eso fue como Sansón Me cortaron el pelo Yo te ayudo Y no que tú Que puedes doblar Pero para estar grabándome Así sí te doblas ¿Verdad? Sí, esto tiene ahora Yo quisiera saber ¿Qué hay Tiene que ver esto con Navidad? Pues porque Esa es la guaguita Que carga los árboles No podía ser un santa No podía ser un trineo Ser el niñito Jesús Los reyes malos No, pero no me la escondes Porque entonces no se ve No podía ser nada Yo la quiero así Navideño Mira como skinny ¿Por qué no la pusiste tú? Tan fácil que era Qué malcriado eres ¿Para qué me la das? Si no la quieres poner Como yo la puse Mira que linda Algo más que yo tenga Que hacer aquí abajo Para así no levantarme Pues cuando pueda Ver si me va a arreglar Un poquito Porque es que tengo No, no, la acuela mía No, la acuela mía No tiene nada más gente A ti No, la acuela mía No, la acuela mía